I'm on the world, cabonia, Justin Peer, Bramance Mmm, 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 mmm No freaky music, amor, mmm Salútame en la calle normal si nada malo ha pasado Nadie se enteró que entre tú y yo había un pasado Que son amigos con derecho Y mi nombre está marcado en tu cuerpo Con mi voz con derecho Y nadie se tiene que enterar Más que ellos quieran Nunca se van a dar cuenta Si gozamos a nuestra manera Y si se trauma que vivan sobre la vela Te conozco desde hace tiempo así como tú a mí Sé lo que te gusta y lo que no te hace feliz Lo que te enoja, te sonroja Y en la cama lo que más adoras Que siempre gozamos nuestra pura canela Y a escondidas sabes que es mejor Pero cuando estamos en la calle tú eres mi friend Mi cura de corazón Y eso a mí me gusta Nuestras movidas ocultas No estamos haciendo mal Solo hacemos lo que no es con derecho Y mi nombre está marcado en tu cuerpo Con mi voz con derecho Y nadie se tiene que enterar Más que ellos quieran Nunca se van a dar cuenta Si gozamos a nuestra manera Ese es el trauma que vivan en su novela Me gusta ver cuando le escribes Si le dices papi por el chat Demoro que estoy con mi mamá O la típica mentira Hoy no vengas que estoy con mi familia Y dile a Joshua que lo sigue entreteniendo Mientras conmigo tú te estás divirtiendo Tu cuerpo de él ya se está aburriendo Porque encontraste en mi un mejor complemento No es mentira solo digo la verdad No es la casualidad Cuando uno hace el trabajo mal Otro tiene que encarar Otro tiene que encarar Otro tiene que encarar Y me tocó Otro tiene que encarar Salúdame en la calle normal Si nada malo ha pasado Nadie se enteró que entre tú y yo Había un pasado Y un placer presentarle en el 2016 A un mío con derecho De la mano de Adel Produce Y su servidor Liter G Música Arroba Liter G Música Arroba Alguien Produce Freaky Music Y como siempre Banda darle rap a la gente que apoya el talento Yo Villa Valdi y Pablo Es lo que dice mi hermano Dani Y DJ Yeo Panamá Yo DJ Marda Una plena canelosa va Todos ellos que han vivido ya Camino en la calle encuentro el talento Yo humildemente Adonimo el manager Yo Robertito Centra Boom Jajajaja Yo Rick El Rick Tu tienes que seguir caminando callao Frank Fantamiao tu sabes que tu es así Derriba pala hasta el centro de tu rendimiento Boom Ya Bien Fui Ya La